Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino y hoy está con nosotros la doctora Ilka Nazario que nos estará hablando si es positivo o negativo dejar que los niños jueguen en la tierra y bueno pues se la lleven a la boca, etc. Vamos a saber qué es lo que nos dijo la doctora, adelante. ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Nos encontramos con la doctora Ilka Nazario en Dortox Express y vamos a hablar acerca de temas de salud. El de hoy, algo muy sencillo. Comienza ya el verano prácticamente y hay niños que están jugando a la interperie y muchos padres se preguntan, ¿es saludable o no que los niños jueguen en la tierra y jueguen afuera? ¿Qué nos dice doctora? Puede ser positivo y negativo que los niños jueguen en la tierra. Lo positivo puede ser pues porque los ayuda a explorar, a desarrollarse. Hay una teoría que dice que ayuda al desarrollo del sistema inmune. Puede ser negativo porque en la tierra hay bacterias, parásitos, pueden haber químicos como metales pesados como plomo y arsénico. Enfermedades que ocurren por jugar en la tierra es si ingieren una cantidad bastante grande de tierra. Yo sugeriría que si los van a dejar jugar en la tierra estén seguros que limpian el área, que no haya excreta de animales. Por ejemplo, limpien el patio y el área alrededor de las casas. Que no dejen que jueguen en la tierra en los parques de perros donde hay mucha excreta o en granjas con excreta alrededor. Que se laven las manos después de jugar. Eso sería muy bueno para que así aprendan higiene. Esas serían mis recomendaciones. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias doctora. Y nosotros esperamos haber contestado sus inquietudes. Y regresamos próximamente con más consejos con la doctora Ilka Nazario desde Doctors Express. Bueno, pues Emilio, esto Ilka nos dijo muchísimas cosas más, pero como siempre tenemos el tiempo limitado. Pero ya como escuchaste, pues crea quizás esto defensa para los niños. Porque es bueno para que así crean sus propias defensas. Pero hay que tener cuidado también que no hayan desperdicios ni excreta de animales. Bueno, claro. Lo que pasa es que en este país la cuestión higiénica está muy así, muy exagerada y tal. Pero yo que en España, en la finca que teníamos, estaba yo con las caballerías y todas las cabras y todo. Yo nunca he cogido ninguna enfermedad. Es más, cuando vine aquí y me dijeron, me dijo el médico, oiga, tiene usted una salud maravillosa. Eso ayuda al sistema inmunológico, ¿verdad? Pues yo pienso que sí. Pero en otros países, muchos de nosotros, muchos niños andamos siempre jugando en la tierra o trabajamos en el campo, etc. Y no nos ha afectado, pero todo tiene su límite. Ahora, si hay desperdicios químicos, cosas que ya son nocivas, por supuesto los padres tienen que tener mucho cuidado en dejar a los niños jugar en ese tipo de terrenos, ¿no? Bueno, claro. También ingerir cosas y comer de lo que pica el pollo. Vámonos ahora con Karina Silva y su cápsula motivacional de todos los lunes para que inicie así la semana llena de energía positiva. Así que vamos a ver qué nos tiene Karina para hoy. Adelante, Karina. Hola, amigos de Buenos Días Latino. Otra vez aquí con tu segmento motivacional. ¿Has pensado en que quieres ser feliz? Tal vez crees que la felicidad se basa en tener una gran mansión. ¿De repente manejar un macerati o encontrar el amor de tu vida y que éste sea justo, el preciso y que éste llene de lujos y riquezas? ¿Tú sabes que existe gente así? ¿Pero también sabes que no somos felices? Yo te voy a decir el día de hoy qué puedes hacer para encontrar tu felicidad. La felicidad la tienes tú mismo. Tú tienes la llave de esa felicidad que está aquí, dentro de ti. Primero, no te compares, no vivas comparándote. Yo pasaba eso, veía a mis amigas que podían comer de todo y yo tenía que comer una lechuga. Así que dije, no, no me puedo seguir comparando. Yo soy quien soy, así me quiero y así se rodea de gente que te ame. De buenas amistades, cosecha aquellas amistades que te quieren, que siempre te están animando. Buena, tú puedes, dale. Esas son las amistades que queremos. Esa es una muy buena opción. Y por otro lado, también, enfócate en lo positivo. Mira todas las cosas positivamente. De esa manera te vas a dar cuenta que todo, todo lo puedes lograr. Simplemente está en que tú te lo propongas. Ya sabes que tú tienes la clave de la felicidad. Este fue un segmento motivacional enviado por Coaching Hispano USA. Gracias. Caridad tiene muchísima razón en todo. La felicidad yo creo que es, yo la defino como un estado mental. Exacto. Ahora, conducir un macerati y tener una granación. Pues si no te hace feliz. Contribuye un poquito, ¿verdad? No, un poquito, bastante, 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 bastante. Porque claro, date cuenta que la cuestión económica de las personas, la situación de cada uno de nosotros, te da tiempo. O sea, si estás en buena posición, te da más tiempo para ser feliz en el aspecto de que puedes cultivar más tu espíritu. El pasar necesidades económicas no creo que ayude mucho a la felicidad en ninguno de los aspectos. Yo creo que todo tiene que ver con la proporción. O sea, un balance entre las cosas. Tú puedes tener que aspirar a tener cosas buenas porque para eso trabajamos, quizás para, tú sabes, para tener nuestros propios goles, etc. Qué bueno, me pude comprar el carro que quería, ahora quiero hacer esto. Pero que eso no sea el motivo de nuestra vida, ni el motivo de nuestra felicidad. Y además no hay que conducir un… La felicidad, como te dices, viene de adentro. Claro, no hay que conducir un macerati ni un Mercedes. Hoy día los coches, digamos, en una gama inferior, son muy buenos y hacen felices a mucha gente. La felicidad sigue siendo un estado mental y está dentro de nosotros. Claro, hay personas que van a ir en bicicleta y son más felices que una persona que tiene un Rolls-Royce o que tiene un Maserati o un Corvette. Oye, los que tenemos Rolls-Royce son más felices. Bueno, no lo dije por ti, yo sé que tú eres una persona feliz. Yo soy bastante feliz dentro de aquí. Pero no, no lo dije por eso. De todas formas. Y también lo que dijo de las personas, de las personas, esto, las amistades que son tóxicas, esa que te… Ah, no, eso fue. Hay que alejar a esas personas porque… Esa gente que se está quejando de todo, que todo está mal. Hay personas que te den ánimo, que te ayuden, que te den así, adelante, que tú puedes y eso casi falta. Pero efectivamente, ni su marido, ni su mujer, ni sus hijos, ni los tíos, ni los padres le hacen feliz a uno. Eso es un estado mental. Y entonces, cuando uno empieza a ser feliz, es cuando le puede hacer feliz a los demás. Felices a los demás. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, vámonos. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero qué deciros nosotros porque, bueno, tenemos las noticias. Las noticias, los deportes, el tráfico, el tiempo, mañana va a llover muchísimo. Así que, bueno, tenemos todo eso y más. Adelante. Adelante.